hola youtube soy doctor gamer y bienvenidos a mi canal siguiendo la el repaso de la colección de juegos seguimos en la letra a ya cambiamos otra vez a la letra pero no estamos dentro de los de las sílabas de asa de assassins o de la palabra assassins sino más bien nos regresamos tantito y les vamos a dar otro juego que es otro juego de generaciones pasadas más antiguos que en este caso es este ace combat for share skies este juego fue desarrollado por namco iba a decir nada un co bandai pero no en ese entonces todavía era namco y publicado por namco el primero de noviembre del 2001 este juego tiene un score en metacritic de 89 lo cual lo hace un juego bastante bueno según el score según la crítica y este y bastante interesante este juego yo no lo he jugado desafortunadamente o sea bueno si lo jugó un poquito lo probé vi que estaba bien en su momento y lo dejé no es una saga de juegos o no más bien no es un juego una clase de juegos que me llamen la atención la simulación o el este la simulación de aviones aunque sé que esta no es tanto como simulación sino más bien es como una simulación tipo arcade pero a mí me gustan más los juegos de nave citas por así decirlo y no tanto como de guerra de de aviones creo que es el único que tengo no creo que tengo otros pero pero no soy como muy fan de este tipo de juegos sin embargo pues éste está en la colección hoy pues hay que darle su su vídeo como cualquier otro juego que está en en ella sin embargo viendo un poquito el en internet pues la historia sé de qué se trata y es una historia de los seis combats son se basan en planetas ficticios o en un planeta ficticio salvo algunos poquitos que no y pues es la guerra entre estos diferentes países que también son ficticios pero que tienen como muy partes relacionadas como que con los países reales como eeuu la unión soviética alemania etcétera y este pero en este caso son con nombres ficticios en un país ficticio con naves o aviones que pueden ser reales o no depende de los juegos no y pues es lo único que les pudiera yo hablar sobre la historia de este juego sé que fue el primer juego ace combat que salió para el playstation 2 los anteriores tres habían salido para el playstation 1 y creo que salieron tres para playstation 2 el 4 el 5 y el 6 si no mal recuerdo o el 4 y algunos otros spin ups no lo sé pero bueno este es lo que existe es que este es el primer juego que salió para el primer juego de ace combat que salió para la playstation 2 y hablando de precios los precios tampoco es un juego que se puede decir que sea caro el precio en luz está en 3 dólares con 91 centavos el completo como es este caso bueno no este no es un juego completo tal vez y por qué pero bueno el completo está en 5 dólares con 97 y el nuevo está en 16 dólares con 20 centavos hablando de precios en pesos mexicanos el amazon méxico no lo tiene y el mercado libre si lo encontré también un juego bastante barato esta versión de greatest hits está en 218 271 280 a unas de 500 que no sé por qué tan caro de 219 lo curioso es que es más caro según ahorita lo que estoy viendo el mercado libre es más caro esta versión de greatest hits que la versión normal porque la versión normal está en 189 y creo que ya es la única 150 por aquí y otro este no sé si tengan el manual pero al menos si es en su caja no a mí me costó de hecho no me costó nada porque fue un cambio que hice tenía creo que hay unos cómics si no fue algo así fue este cambio o algunos juegos duplicados no recuerdo bien pero bueno fue un cambio que hice por eso no no tiene un precio y sin embargo lo compré o lo adquirí no lo compré más bien lo adquirí el primero de diciembre del 2016 y por qué digo que no está completo porque desafortunadamente no es su caja original pero bueno antes de eso vamos a revisar el la portada pues la portada te dice de qué es el juego al ser el avión este en primer plano y otro avión seguido en segundo en que lo está siguiendo en segundo plano y como con explosiones sobre a una un planeta pues muy parecido a la tierra y pues entiende que es un juego de naves no un juego de aviones este su contraparte pues de hecho no la está un poquito acá porque esté tapado porque en su este manual lo tengo acá al ser una vamos a quitarlo tantito al ser un juego este al ser su caja no original o no de parte del playstation pues no ocupó el manual dentro de él de la caja del juego como normalmente normalmente se haría pero bueno esta es la contraportada donde pues se pueden ver los famosos screenshots es lo que les decía que es un juego así de arcade pero también de mucha simulación de naves realmente no me llama mucho la atención estos juegos y bueno pero pues aquí está ahí claro con mucho cariño se tiene el juego por supuesto no porque no me llame la atención y diga que es un juego malo al contrario este según los los expertos los en metacritic le dieron una calificación muy muy alta lo cual me hace pensar que es un juego bastante bueno y este pues lo que les decía no es un juego no es una caja original de playstation la caja original de playstation 2 obviamente aquí tiene su ranura para poner el la memoria que en ese entonces todavía la playstation 2 tenía memoria de guardado por separado la famosa memoria de cuadrito rectángulo aquí la aquí estaba el espacio pero bueno este que este pues no ven que no es este la caja original y sin embargo vamos a ver el manual afortunadamente si cuenta con manual y es un manual que viene en blanco y negro pero bueno al menos todavía tenía manual no y bueno pues hasta aquí con este juego realmente no tengo mucho que decirles no los no sé si lo recomiende o no porque no les digo no lo jugado y pues no puedo recomendar algún juego que no jugado no entonces pues ahí está simplemente se queda para la colección y bueno pues hasta aquí con este vídeo soy doctor gamer y continúen jugando bye bye